¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre estaré a tu lado como un imán Solo pienso tu amor, soy tuyo Solo cuando me mires puedo soñar Todos mis amigos si piensan que estoy loco Ya no voy a clase, estoy tocando fondo Ella es mi veneno, mi rayo y mi trueno Me miro en el espejo y no soy yo Eres tú la rosa más querida Eres mi muñeca del amor Todos mis amigos si piensan que estoy loco Ya no voy a clase, estoy tocando fondo Ella es mi veneno, mi rayo y mi trueno Me miro en el espejo y no soy yo No, sí, soy tuyo Yo siempre estaré a tu lado como un imán Solo pienso tu amor, soy tuyo Solo cuando me mires puedo soñar Solo pienso tu amor, soy tuyo Voy pintando tu nombre por la ciudad Solo pienso tu amor, soy tuyo Una muñeca linda me va a matar Solo pienso tu amor, soy tuyo 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 No, sí, 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 soy tuyo